Me enamoro de él Cada vez que lo veo Me lo guardo en la piel Y lo llevo en silencio Te juro luna, luna, luna gitana Que no se va a escapar Te pido luna, luna, luna gitana Cuéntale que pasa Dile cuánto lo extraño Como mis labios Se derriten por un beso Dile cuánto le amo Que paso al paso Yo por él me estoy muriendo Un hechizo tal vez Algún buen amuleto Un brebaje de miel Para entrar en sus sueños Te juro luna, luna, luna gitana Que no se va a escapar Te pido luna, luna, luna gitana Cuéntale que pasa Dile cuánto lo extraño Dile cuánto lo extraño Como mis labios Se derriten por un beso Dile cuánto le amo Que paso al paso Yo por él me estoy muriendo Dile cuánto lo extraño Como mis labios Se derriten por un beso Dile cuánto le amo Que paso al paso Yo por él me estoy muriendo Dile cuánto lo extraño 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 Luna gitana, que no se va a escapar Te pido luna, luna, luna gitana Cuéntale qué pasa Dile cuánto lo extraño Como mis labios se derriten por un beso Dile cuánto le amo Que paso a paso yo por él me estoy muriendo Dile cuánto lo extraño como mis labios se derriten por un beso Dile cuánto le amo Que paso a paso yo por él me estoy muriendo Dile cuánto lo extraño como mis labios Dile cuánto le amo Que paso a paso Dile cuánto lo extraño como mis labios Dile cuánto lo extraño como mis labios se derriten por un beso Dile cuánto lo extraño como mis labios se derriten por un beso Dile cuánto lo extraño como mis labios se derriten por un beso Dile cuánto lo extraño como mis labios se derriten por un beso Dile cuánto lo extraño como mis labios se derriten por un beso